Bueno mi gente les quería compartir esta noticia donde madre e hija han sido capturadas no por primera sino por segunda vez. Les voy a leer un poco acá dice capturamos a Karin Natalia Rosales alias La Chiqui y a Karin Glendis Rosales alias La Nervio. Madre e hija colaboradoras de terroristas y eran las encargadas de recoger el dinero de las extorsiones a vendedores de la colonia San José en Soiapango. Para que miren mi gente que aquí no se puede perdonar madre e hija las dos involucradas en este tipo de delitos. Les voy a leer un poco más acá abajo dice ambas han sido detenidas anteriormente por agrupaciones ilícitas siendo recientes en este delito esta vez pasarán en la cárcel hasta 30 años. Si usted ha sido víctima de una de estas delincuentes puede interponer denuncia en cualquier base policial. Bueno mi gente ahí tienen la información si ustedes han sido extorsionados o extorsionadas por estas dos personas pueden poner su denuncia. La verdad que triste que madre e hija bueno la educación que le está dando la mamá a su hija a ser una delincuente. Muchas gracias amigos por ver el video dejar su like su comentario para que este video llegue a más personas. Muchas gracias. Gracias.